Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Sé que tienes novio que te trata bien, pero no como yo, yo te trato al cien Él te da buen sexo, a veces calor, yo no te doy sexo, yo te hago el amor Te llevas a janguear, a la discoteca, yo a otro planeta, VIP sin chequear maleta Yo te soy real, el calle no es beca, dice muchas cosas y ninguna son concretas Y tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones, a veces esas decisiones rompen corazones Pero yo tienes que pensar en ti primero y no en nosotros, aunque cause dolor y dejes sentimientos rotos Las heridas sanan, pero el tiempo no te detiene, no entiendo por qué sigues con él cuando aquí me tienes Esperando por ti, sé que me prefieres a mí, estoy consciente que lo quieres pero me amas a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Que me prefieres a mí, que me prefieres a mí, que me prefieres a mí, que tú me prefieres a mí Austin, la Mirage, baby, nunca permita que el amor se convierta en una rutina El verdadero amor está tan cerca, porque eres tan cerca, y sabes bien que cuando a mí te acercas Al frente tuyo A la realidad expuesta Mambo Pinks Mambo Pinks Mam, 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 mambo Pinks Dicelo Luyana Luyana Dicelo, 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 Luyana Flow Factory Alright Peanut Records Alright, alright, alright Alright, alright alright, alright Sentimiento, elegancia y maldad ¡Prenta!